Habitantes del fraccionamiento Avance piden que se detenga un ecocidio, pues un árbol de orejón que tiene más de 100 años de vida está siendo mutilado casi en su totalidad. Mencionan que esta especie es un santuario de ardilla roja y que además el dueño de este ejemplar centenario no cuenta con permiso de ecología para derrumbarlo. Quienes firman la denuncia que fue entregada desde el lunes 15 de agosto en la presidencia municipal señalan que el propietario tiene una refraccionaria ubicada en la calle frontera casi esquina con aztecas, a unos pasos de la escuela primaria Draciano Sánchez, del mencionado sector, y está renuente a la petición que le han hecho verbalmente por lo que decidieron actuar. Los afectados mencionan que un grupo de personas del sector que están en desacuerdo con este ecocidio firmaron el documento donde exigen al departamento de ecología investigar el caso, que está afectando la fauna que vive en ese árbol. Con imágenes de Rocky Mondragón, una producción del Mañana Multimedios. ¡Gracias!